Ya está aquí, hemos venido hasta Ingolstadt en Alemania para conocer el nuevo Audi Q8, un modelo que va a situarse como el top de la gama Q y que pretende revolucionar el diseño de los crossovers de la marca con unos rasgos que os voy a detallar a continuación. Uno de los rasgos más característicos del Q8 es su frontal, donde no falta la ya tradicional parrilla single frame octogonal de la marca, que va acompañada de luces LED de serie, aunque de manera opcional se podrá optar por las HD Matrix LED. Si echamos un vistazo al lateral podremos ver un rasgo que probablemente te suene de algún modelo anterior de Audi y son los denominados blisters que ya tuvieron su papel protagonista en el caso del Audi 4. Las llantas estarán disponibles de 19 pulgadas de serie, pero podrás optar también hasta las 22 pulgadas si así lo deseas. Como ya te habrás dado cuenta, el Q8 es un modelo de grandes proporciones. Mide casi 5 metros de largo y 2 metros de ancho, casi 2 metros de ancho, y eso se refuerza con la nueva firma lumínica que muestra también en la trasera. La luz integrada recorre y une los dos grupos ópticos y da una sensación de mayor anchura. ¿Qué te parece si vemos el maletero? Ofrece 605 litros de capacidad, pero es ampliable hasta los 1.755 con los asientos traseros abatidos. La tecnología toma protagonismo en el interior del Audi Q8, donde todo gira en torno al sistema MMI Touch Response. Un diseño minimalista del salpicadero, en el que apenas hay botones ni mandos, acompaña a las dos pantallas táctiles de 10,1 y 8,6 pulgadas. Desde ellas se pueden controlar funciones como la navegación, la climatización, la entrada de texto o la luz ambiente. En su llegada al mercado, el Audi Q8 se moverá con un motor 3.0 TDI con tecnología Mile Hybrid de 48 voltios, que ofrece 286 caballos de potencia y 600 Nm. Más adelante se le añadirán otro diésel de 3 litros y 231 caballos y un gasolina 3.0 TFSI con 340 caballos, todos ellos asociados al cambio automático de 8 marchas Tiptronic y Tracción 4. Seguro que a estas alturas ya te estás preguntando cuándo podrás conducirlo. El nuevo Audi Q8 llegará al mercado en julio y lo hará con 39 asistentes a la conducción. Además, debes saber que está preparado para el nivel 3 de conducción autónoma. Nosotros todavía no hemos podido probarlo, pero permanece atento porque pronto llegarán novedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!